¡Muy buenas tardes! Estimados televidentes y redevientes, tras las elecciones primarias en Wisconsin, el partido demócata y el republicano, los dos partidos del poder en Estados Unidos, se están adentrando en el camino hacia la convención y la elección del candidato presidencial de ambos partidos. De lo que ha ocurrido, el impacto que tienen las últimas victorias de Ted Cruz y Bernie Sanders en esas elecciones y por supuesto también el ambiente político en Estados Unidos en medio de esta campaña electoral. Estaremos hablando hoy en esta mesa redonda que tengo el placer de estar compartiendo con el doctor Jorge Hernández Martínez, director del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos de la Universidad de La Habana, y el colega Reinaldo Taladríguez Herrero, periodista del Sistema Informativo y de nuestra mesa redonda. También me acompaña hoy, siguiendo las noticias en la internet, Jennifer Suizarreta Arias, periodista del Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Así que los invito a que nos acompañen en los próximos 55 minutos, hablando del panorama político y el panorama electoral en los Estados Unidos. Y antes de, disculpen, antes de entrar en el tema de nuestra mesa redonda de hoy, vamos como es habitual a la sección que abre nuestro programa cada día, la noticia del día. Hoy, mirando hacia unos documentos, miles de documentos que se han convertido en la noticia del momento. Los llamados papeles de Panamá, que siguen mostrando muchas cosas, ocultando otras, y también, por supuesto, han salido a la luz quienes están detrás de esta revelación. La infanta Pilar de Borbón, tía del Rey, ha admitido en un comunicado remitido a Europa Press, que fue titular junto con su marido de una sociedad en Panamá entre los años 1974 y 2014. Afirma también que nunca tuvo ingresos fuera del control de las autoridades fiscales, ni se incumplieron obligaciones con Hacienda. Asegura que la sociedad se disolvió por falta de recursos, por lo que califica de sencillamente errónea que se asocie a la proclamación de Felipe VI como rey. Entre esos 11 millones de documentos filtrados también aparecen los nombres de Mario Vargas Llosa y su entonces mujer, Patricia Llosa. Al parecer, el matrimonio compró en septiembre de 2010 mil acciones de una empresa que está radicada en las Islas Vírgenes Británicas, territorio considerado por España paraíso fiscal. El escritor peruano tiene nacionalidad española y ya residía en nuestro país. La compra se hizo con el buffet Mossack Fonseca a través de un intermediario. Esa relación solo duró un mes, porque en octubre, días antes de que le dieran el premio Nobel de Literatura, el matrimonio decidió vender sus acciones que pasaron a dos empresarios rusos, siempre según los papeles de Panamá. Desde el entorno del escritor dicen que fue su asesor de inversiones quien decidió crear esa compañía sin su conocimiento. Otro nombre registrado es el del exdirector del FMI, Dominique Strauss-Kahn, que podría haber creado más de 30 empresas en paraísos fiscales. Y el nuevo presidente de la FIFA, Yanni Infantino, ha negado a través de un comunicado su supuesta relación con dos implicados en esta trama para evadir impuestos cuando era directivo de la UEFA. La organización Wikileaks anunció que el escándalo provocado por la filtración de los denominados papeles de Panamá o Panama Papers fue financiado por el gobierno de Estados Unidos. En un primer tuit, Wikileaks dice, el ataque a Putin fue producido por el OCCRP, centrando su atención en Rusia y la antigua URSS, y fue financiado por la USAID y Soros. En un segundo trino explica, el OCCRP podría hacer un buen trabajo, pero el hecho de que el gobierno de Estados Unidos haya financiado directamente el ataque a Putin en Panama Papers, dificulta gravemente la integridad de esta organización. Luego aclara que todos los Panama Papers publicados hasta el momento son 149 de los 11 millones y medio de documentos. Y presenta una imagen con los rostros de los personajes de la política implicados en este escándalo de evasión fiscal. Así dice, estos son los políticos famosos en el Wikileaks de los mega ricos Panama Papers. Bueno, así estaban reflejando las televisoras internacionales, Televisión Española y Telesur, en este caso, el escándalo de los papeles de Panamá. Hoy se ha hablado también de que siguen apareciendo cuentas offshore a nombre del presidente argentino, Mauricio Macri, quien había, pues, hablado de que pertenecía al directorio de una de ellas y que no tenía pleno conocimiento, plena actividad. Esa compañía hoy se habla de que pueden aparecer hasta siete compañías en las que está involucrado el presidente argentino. También, bueno, pues, la FIFA se vuelve a ver envuelto en otro escándalo, en este caso, con el nuevo presidente de la FIFA, Jan Infantino, quien ha salido a declarar que no tiene participación o no tiene relación con las personas que lo involucran en este escándalo. Y Cuba Debate publica hoy un interesante artículo que tiene, pues, valoraciones sobre las revelaciones de estos papeles. El hecho muy extraño de la no presencia de ningún ciudadano ni norteamericano, ni británico, ni alemán en estas revelaciones. Tres de los centros, de los grandes centros financieros del mundo. Y también, pues, habla sobre el hecho de que estas organizaciones que están detrás de la revelación están financiados por el financista y filántropo, así le dicen, norteamericano George Soros y otras compañías norteamericanas que son los que financian la actividad de estos grupos de investigación que están detrás de las revelaciones de los Panama Papers y que, pues, trazan muchas dudas sobre cuál es el objetivo final de esta revelación. La más grande, se dice, que ha ocurrido incluso mayor que la de Wikileaks y que ha causado conmoción. De hecho, ya ha llevado a la renuncia del primer ministro de Islandia y a varios pedidos o solicitudes de explicación a políticos, a importantes personalidades de diferentes países del mundo. Un asunto que va a tener repercusión en los próximos días y que, por supuesto, estaremos siguiendo también aquí en nuestra mesa redonda. Los invito ahora a entrar en el análisis del programa electoral y político en los Estados Unidos. Y cómo está, pues, ahora ambiente tras las primarias de Wisconsin. Llegó el momento que Ted Cruz llevaba tiempo esperando. Con su victoria en las elecciones primarias en Wisconsin, puede infligir a su contrincante Donald Trump una abrumadora derrota. Esta noche es un punto de inflexión. Es un llamado de los hombres y mujeres trabajadores de Wisconsin al pueblo americano. Tenemos una alternativa, una alternativa real. Donald Trump a una ventaja claramente por unos 250 votos de delegados a Ted Cruz y a John Kasich, que quedó muy atrás. Pero a Trump podría costarle mucho superar los 1.237 mínimos necesarios para su nominación inmediata, lo que podría llevar a una votación interna en el Congreso del partido en julio. Solo déjenme decir, Hillary, prepárate, allá vamos. No tan rápido podría responder Bernie Sanders, el segundo vencedor de la noche. Hillary Clinton sufrió una dura derrota ante su contrincante de izquierda que se llevó el 56% de los votos. Esto es tener ímpetu, empezar la campaña a 60 o 70 puntos por detrás de Hillary Clinton y que encuestas actuales en todo el país indiquen que estamos igualados, punto arriba, punto abajo. De hecho, Hillary Clinton sigue estando unos 250 votos por delante de su contrincante Sanders, pero la distancia ha menguado y la carrera hacia la candidatura a la presidencia se ha tensado tanto entre los demócratas como entre los republicanos. Bueno, así reflejaba Docheville los acontecimientos ayer tras las primarias de Wisconsin. La sexta victoria consecutiva de Bernie Sanders en una primaria demócrata, la séptima en las últimas ocho realizadas durante esta campaña electoral. Y ese es uno de los focos hacia los que me interesa, pues, comenzar analizando, comenzar hablando aquí en esta mesa redonda. ¿Cómo ves, taladrí? ¿Este resultado te sorprende en esas seis victorias consecutivas de Bernie Sanders frente a Hillary Clinton? ¿Qué puede estar indicando? ¿Y cómo ves tú que nos habías dicho que Hillary Clinton ya tenía ganada la elección? ¿Qué puede pasar? No me sorprende. Eso es una base electoral que o no vota o vota si lo motiva a alguien. Bueno, una parte de ella votó por Obama en el 2008. Son gente que, jóvenes, no vinculados muchos de ellos a sistemas políticos tradicionales, electorales en Estados Unidos, y se han motivado cada vez más con un candidato que propone cambiar de verdad a Estados Unidos en el concepto de ellos, porque la palabra cambio está en el otro lado, en el otro extremo también, por igual. Ojo con la palabra cambio en estos momentos. Entonces, esa base, esos millones de gente, o no votan, o no se inscriben, o no les interesa la política, o rechacen a los políticos, etc. Y sin embargo tienen una mala visión. Acuérdate que el Congreso de Estados Unidos, su trabajo solo lo aprueba el 14%, 15% de la población. Pero la gente lo da como algo que nadie puede contraer esto, no hay nada que hacer. Son candidatos como Bernie Sanders, que está hablando de que el sistema político está corrupto, que Wall Street le hace daño al país, que hay que cambiar el sistema, que le llaman socialista, entonces le han perdido un poco de miedo a la palabra socialista. Esto es consecuencia de los casi 20 años de terrorismo sustituyendo a comunismo y socialismo como el miedo. No cabe duda, esto no hubiera podido pasar antes del fin de la Unión Soviética, que un hombre se declarara socialista, pero socialista también es Dominique Strauss-Kahn, que lo vimos ahí en los papeles de Panamá. En los papeles de Panamá. Lo que pasa es que para el estándar norteamericano decir esa palabra es muy, muy... ¿De lo que dice el izquierdista Bernie Sanders? Para los estándares de Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Eso está pasando. Ahora, a medida que gana una, se suma más gente, van voluntarios, está recaudando, ha recaudado varias decenas, no quiero dar la cifra exacta porque eso nunca se sabe. Sí, varía mucho. Varias decenas de millones de dólares ha recaudado Bernie Sanders y no por los mecanismos tradicionales de los super PAC. Eso le ha permitido también hacer más campaña, sin dinero no se puede hacer política, sea quien sea, en la parte del espectro que esté. Él llegó a decir recientemente que con lo que tiene ya, le da para llegar hasta la convención del partido. Yo te vuelvo a decir, yo no creo, yo no creo que con la ventaja que tiene Hillary, que es mayor que la que hizo de Euschevele, porque Euschevele no incluyó los 400 y pico de superdelegados. Superdelegados, que son la gente del establishment del partido, los cuadros del partido. De los cuadros, los representantes, senadores, gobernadores, políticos tradicionales, gente que ha tenido ex cargos. Presidentes del partido. Exacto, y esa gente va a apoyar a Hillary porque tienen pánico de que Bernie Sanders pierda en una elección presidencial, metan mucho miedo con él. No obstante, Bernie Sanders le gana a los tres candidatos republicanos. Eso te voy a preguntar porque una de las vasas que ha sacado Bernie Sanders en estos días, lo ha dicho varias veces, es que él le gana a los candidatos republicanos por más margen que lo que le gana a Hillary Clinton. ¿Qué pasa? El establishment del partido va, si esto sigue, ahora viene un momento que yo si te digo, yo pienso que Wisconsin no fue tan importante para los demócratas como para los republicanos, pero Nueva York, que es la que viene ahora, por la cantidad de delegados, porque Bernie Sanders nació en Brooklyn, porque Hillary Clinton fue senadora por allí, y por lo que va a significar... Esa puede ser como la Florida cuando Trump y Marco Rubio. Correcto. Esa sí va a ser decisiva, en mi opinión, y por el número de delegados que tiene, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar ahí? Ahora bien, yo creo que el partido demócrata, como partido electoral que va a plantar por el temor a un Bernie Sanders como candidato demócrata. Es el fantasma que ronda esto, se llama George McGovern, año 72. Un hombre con esas características más o menos, antiguerra a Vietnam, reformar el sistema, mucha gente se ilusionó, y después Richard Nixon, como es, Dirty Tricky, el truco sucio Nixon, como le decían, ganó en 49 de los 50 estados, la mayoría silenciosa. Esa que no sale a la calle a manifestarse, que está en su casa viendo televisión, que es conservador, etc. Y le tienen mucho miedo a ese fenómeno en una elección presidencial con cualquiera de los republicanos. Le tienen miedo. Y también, entonces, ¿qué sería lo ideal? Que lo convencieran de ser un vicepresidente, cosa de la que él ni va a hablar ahora, porque está ganando, 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 y no cabe duda que tiene más del 40% de la votación que ha habido en el partido demócrata. Está diciendo en esa intervención de anoche que hoy las encuestas le dan un 51-49, un 49-51 nacionalmente en la cantidad de votos entre el partido. Porque es una base que nunca va a ser republicana. Quizá un independiente que verdaderamente sea independiente, no un Rosperó, que era un conservador, como fue en el 92, pero esa base se ha movilizado, se ha movilizado espontáneamente, y muchos de ellos no estaban ni registrados. Este proceso de primaria es muy complicado, que yo creo que la gente entienda. Hay estados en que han votado mil personas, y se dice que aquí lo que vale son... Ganó tantos porcientos y tantos alejados. Y son mil y pico de gente votando. Votó la llamada mil y pico de gente. Eso es una. Y la otra es que hay lugares como Dakota del Norte el sábado, que la convención republicana es en un coliseo de basque, se reúnen delegados republicanos, y ¿qué acordaron? Los jefes del partido, después de un verdadero guirigay, acudiendo al español clásico, tradicional, que se amó ahí en el coliseo, decidieron, los 27 delegados de Dakota del Norte van a la convención republicana sin comprometerse por nadie, por ninguno de los tres. Y se acabó, y ya, no. Entonces, aquí lo que vale es el número de delegados. ¿Y qué es lo que pasa? Que Bernie Sanders necesita ganar un porciento tan alto de los delegados que quedan, que si en los estados en que se reparte proporcionalmente Hillary Clinton saca cuarenta, cuarenta y pico por ciento en cada uno de ellos, aún perdiendo, gana la nominación demócrata. Yo sí pienso que además van a reforzar lo de los superdelegados, que cada vez apoyen más a Hillary, van a meter un poco de miedo con Bernie Sanders, ya hoy le hicieron, hoy fue a un consejo editorial de una publicación de negocios importante, y cuando le preguntaron, ¿Usted cree que una ley tal que existe controla los bancos o no? El famoso Wall Street malo. Digo, no lo sé, pero no lo sé. Entonces, ya Hillary dijo, no sabe, ya dijo, este hombre no es demócrata, porque él es un independiente. Independiente, claro. Él hace caucos con los demócratas, pero él es un independiente, no es un verdadero demócrata, etcétera, etcétera, etcétera. Yo sí creo que ahí es muy difícil desbancar a Hillary Clinton, pero, ojo, lo que sí está claro es que el equipo de campaña Hillary Clinton o acude a los viejos métodos del combat kit, su esposo, de robarse olímpicamente el programa de sus adversarios, hacer lo suyo, y sí se lo está haciendo. Ella está robando una buena parte de las frases de Bernie Sanders, de las ideas de Bernie Sanders, poniendo esa cosa que no lo iba a hacer antes, ella era la candidata centrista, unitaria, de unir a republicanos y demócratas, ella iba a jugar a eso, pero ahora es esta realidad que muestra el rechazo que hay anti-sistema, anti-establishment, anti-Washington en el electorado, la obliga a, lejos de irse para la centro-derecha, vamos a usar los términos clásicos, como ella estaba jugando al principio, ahora se va a tener que mover para ese cuarenta y pico por ciento de gente que votó por Bernie Sanders, y si él no está de alguna manera, su programa, su figura, en noviembre, a lo mejor no va a votar. No va a votar nunca por nosotros. Pero son la misma gente, son la misma gente que no la votó frente a Obama. Exacto. Y que ahora, de alguna manera, se han centrado sus esperanzas en Bernie Sanders. Exacto. Aquí agrégale que después de eso vino Occupy Wall Street, esto es una parte de aquella gente que salió, todo lo que se ha movido de los movimientos, ella ha sacado una mayoría abrumadora entre los afro-norteamericanos, eso es cierto también, el número. El gobierno de Clinton se considera uno de los que como gobierno, como administración más, digamos, no quiero usar la palabra simpatía o apoyo, logró e hizo cosas con la igualdad racial y eso no cabe duda ha tenido un resultado. En los estados del Medio Este y del Sur no cabe duda que Bernie Sanders no ha salido nada bien, aunque son los que menos votos electorales tienen también a la hora de noviembre. Por lo tanto, yo sí creo que Nueva York va a ser lo decisivo aquí, a ver qué pasa ahí por lo que te dije, uno nació ahí, ella fue senadora, son ciento y pico delegados, por el número, por todo, vamos, ahí sí es una prefogada, si ella saca un cuarenta y pico por ciento de votos en Nueva York y pierde, y pierde después varios más con cuarenta y pico, como le pasó a Obama, Obama perdió casi todas las últimas primarias frente a Hillary Clinton en el 2008, pero ya tenía la ventaja acumulada inicial. Obama le pasó eso en el 2008 frente a Hillary Clinton. Yo sí creo que es muy, muy, muy difícil. La clave está cómo atraer para noviembre a ese cuarenta y pico por ciento e incluso a Bernie Sanders. Vicepresidente, sería ideal, ideal en términos electorales y de cálculo, pero eso está por ver. Habría que ver realmente hacia dónde va el camino. Lo cierto es que, de todas formas, Bernie Sanders está dejando una marca en esta contienda electoral y, de hecho, hasta superó lo que parecía insuperable, que eran aquellos récords de Barack Obama con toda su campaña comunicacional detrás, que logró recaudar millones de dólares por contribuciones individuales. Ya Bernie Sanders superó eso ampliamente. Tiene más de seis millones de dólares solo por estas contribuciones de campaña. O sea, más de seis millones de dólares, no. Más de seis millones de contribuciones individuales de personas, de una media de unos 27 dólares cada una. Eso significa que estamos hablando de decenas de millones de dólares pues hechos, puestos por personas individuales y él, entre las cosas que ha planteado en sus discursos, ha dicho no recibimos dinero de Wall Street ni de la industria petrolera y no queremos su dinero. Ha sido uno de los eslogans de la campaña de Bernie Sanders y me gustaría, bueno, escuchar la percepción de Jorge. ¿Cuánto puede marcar estos triunfos de Bernie Sanders, esta creciente presencia de él en los medios, esta agenda que está construyendo con un respaldo evidente en una parte de la población de los Estados Unidos? Yo creo, Randy, que habría que colocar este asunto al menos en dos contextos. De alguna manera, en espacios anteriores de la mesa hemos venido tratando esas cuestiones. Una de ellas es la propia característica, lo que es consustancial al proceso electoral estadounidense. Muy manipulable, donde los medios de comunicación juegan un papel decisivo, el financiamiento, el volumen de dinero que se mueve también, el modo en que se construye la imagen del precandidato, en este caso, y del candidato posteriormente, lo vulnerable que es el individuo, el ciudadano, hasta cierto punto, es rehén o es víctima de todo eso, del factor dinero, del factor manipulación mediática. Y algo que apuntaba Taladrid cuando tú le decías que hasta qué punto podía estar sorprendido, ¿no? Y él decía que no estaba, no era una sorpresa para él. Ya que, como hemos analizado también en espacios anteriores, las primarias tienen mucho que ver en su resultado con las características de los estados donde se están llevando a cabo. En este caso, el sector de población, Taladrid ya hacía alusión a eso, a quiénes eran, gente joven, etcétera, benefició a Sander, y ese es un aspecto que hemos valorado con una particularidad, no ya solamente dentro del proceso electoral, que tiene las características que hemos mencionado, sino dentro de la coyuntura que está viviendo la sociedad estadounidense en estos últimos años. De alguna manera, lo que está pasando con Bernie Sander es que está capitalizando, recogiendo la cosecha de ese escenario de gran incertidumbre, de mucha contradicción, un momento donde se advierte toda una ofensiva contra lo tradicional. La gente está confrontando a los políticos tradicionales, a los partidos tradicionales, a las posturas más o menos habituales, y buscando con nuevas miradas hacia dónde dirigirse. Ha habido una gran crisis de credibilidad. Los dos partidos la sufren, pero el Partido Demócrata, a pesar de que es el partido que se encuentra en el gobierno en este momento, con el doble periodo, vamos, recordemos que experimentó antes una ausencia o una pérdida de coherencia y de visibilidad durante el doble mandato, ese prolongado mandato conservador que tuvo George W. Bush y que el periodo anterior, el de la última década del siglo XX, de 1990, con Clinton, el partido terminó con una imagen bastante deteriorada, se pudiera decir. Por tanto, cuando uno enlaza estos dos contextos, el del proceso electoral en sí y el telón de fondo que están expresando los Estados Unidos, tiene que concluir que lo que está ocurriendo, lo que acaba de ocurrir en Wisconsin, no es algo definitivo. Yo pienso también, comparto la idea expresada por Taladri en el sentido de que la figura por el Partido Demócrata, hasta donde es posible avizorar desde hoy, un pronóstico pudiera ser la de Hillary Clinton, a pesar de los pesares mediante de todo este entorno. Creo que la comparación que él hacía entre Sanders y McGovern es oportuna y necesaria también. Y aunque está todo este proceso de búsqueda en la gente, es lo que explica en el bando republicano el auge de una figura que es contracorriente o antisistema como Donald Trump, son expresiones parecidas, aunque obedecen a razones muy particulares. Diferentes, pero con un mismo basamento. Y de alguna manera están recreando lo que pasó hace unos años cuando surgió el Tea Party como una expresión de extrema, extrema derecha que incluso quebraba la unidad en torno a las posiciones más tradicionales, el conservadurismo dentro del bando republicano y la aparición de Occupy Wall Street como un movimiento que desafiaba, pensábamos, lo discutíamos entonces aquí en estas mesas que iba a ser más efímero de lo que fue, pensábamos que no iba a tener el alcance nacional y la prolongación que tuvo hacia determinados estados y esto de alguna manera es una reproducción de aquello que tenía determinados antecedentes. La figura de Hillary Clinton, no obstante, se puede recuperar perfectamente, tal vez en la... Eso te quería preguntar porque Hillary fue la primera que se candidató. Sí. Era casi... La favorita. Seguro por todo el mundo que era la aspirante a la presidencia por el Partido Demócrata, sigue siendo la de más fuerza, sigue siendo la que más dinero tiene detrás, sigue siendo la que tiene el apoyo del partido, sin embargo, no logró vencer Obama en las elecciones, en las primarias del 2008, no logra tampoco ahora despegarse de Bernie Sanders cuando tenía una ventaja abrumadora. Sí, pero hay un dato importante, es el hecho de que los delegados con los que cuenta, no solamente desde el punto de vista cuantitativo, son más numerosos, sino que en el orden cualitativo, ya ustedes intercambiaron hace unos minutos acerca de esto los llamados superdelegados, es decir, son delegados que pesan mucho más o bastante más que otros. Desde ese punto de vista la figura en el escenario neoyorquino, Nueva York es interesante porque es un bastión democrático, lo que pasa es que en estas dos figuras uno es originario de allí, la otra fue senadora por el Estado, los dos tienen a su favor determinados elementos y estaría por verse. Nueva York es la cuna, casi se dice, de todo lo liberal, ha prosperado en Nueva York, nadie se sorprende si usted sale hasta sin ropa a la calle o dice las barbaridades que pueden hasta favorecer al comunismo ya desaparecido de la arena mundial como un sistema, pero lo que estoy tratando es de retener o de simbolizar que usted puede hablar de las posiciones que se puede asumir por la lógica del sistema como más antisistema, más contrario a los valores patrióticos, nacionalistas, a lo que representa a los Estados Unidos y probablemente a la gente ni le llame demasiado la atención. Es la capital del mundo como se le suele decir también, las modas se imponen en muchas ocasiones por ahí y todo lo novedoso, por eso es que en cierto modo una figura como la de Bernie Sanders pudiera tener acogida y aún una repercusión aunque desde nuestro punto de vista en medio de todas esas incertidumbres y necesidades por un cambio y en efecto habría que analizar de qué cambio estaríamos hablando ahora, a mí me parece que la figura de Hillary Clinton es la que va a ser beneficiada en lo inmediato y en los meses restantes de manera que nuestro punto de vista es que probablemente sea la figura que sea nominada en la convención demócrata en el verano. Bueno pues hemos logrado que tanto Jorge como Tadarí se pongan de acuerdo aquí y Hillary Clinton parece ser la candidata del partido demócrata, veremos qué pasa en las próximas semanas y si la historia y los votos los que vayan a votar en esos lugares le darán la razón pero hay que hablar del otro bando donde Donald Trump ha sufrido una costosa derrota dicen algunos será tan costosa veremos qué piensan nuestros panelistas así que le invito a que sigan con nosotros en la mesa redonda. Nuestras elecciones son la antítesis de las que tienen lugar en Estados Unidos no un domingo sino el primer martes de noviembre. Allí lo primero es ser muy rico o contar con el apoyo de mucho dinero después invertir sumas enormes en publicidad que es experta en lavado de cerebros y reflejos condicionados aunque hay honrosas excepciones nadie puede aspirar a ningún cargo importante si no dispone de millones de dólares Fidel Castro Ruz 19 de octubre de 2007 reflexión las elecciones este jueves en la mesa redonda Cuba contra el SICA la capacitación detalles sobre la preparación de las fuerzas que intervienen en el enfrentamiento al SICA en el país y la educación de toda la población serán dados a conocer en la mesa redonda del jueves por directivos el Ministerio de Salud Pública Cuba Visión Cuba Visión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa desde las 7 pasado meridiano y el canal educativo los retransmitirá al final de su emisión del día Mesa Redonda más allá de la noticia El politólogo y comunicólogo Alier Dorfman ha llamado a Donald Trump el Frankenstein de la política norteamericana es un poco la recreación de ese monstruo creado en medio de la literatura pero que se ha transformado segundo Dorfman en parte de la realidad que vive hoy la política norteamericana ¿Cómo hoy está Donald Trump? ¿Qué ha pasado después de esta derrota en Wisconsin? ¿Hacia dónde marcha el partido republicano? Eso le propongo hablar ahora en este segmento de la mesa redonda pero escuchemos algunas de las últimas declaraciones de este personaje de la política norteamericana Si el aborto fuera ilegal las mujeres que lo practiquen deberían ser castigadas afirmó en una entrevista La mayor parte de mujeres no apoya a Trump pero ahora su crítica es aún más intensa y bipartidista Trump se retractó después y dijo que ese es un tema que deben decidir los estados y finalmente que el médico sería el único responsable legalmente Tanto Ted Cruz como John Kasich Hillary Clinton y Bernie Sanders criticaron duramente a Trump afirmando que ninguna mujer puede ser castigada por practicar un aborto Donald Trump dice que forzaría al gobierno mexicano a pagar por un muro a lo largo de la frontera bajo amenaza de bloquear los miles de millones de dólares en remesas que inmigrantes indocumentados envían a México El precandidato republicano retiraría la amenaza si México paga entre 5 a 10 mil millones de dólares para construir el muro de mil millas explicó Trump por primera vez en un memorándum al Washington Post El muro es una fracción del dinero que en muchas formas diferentes México toma de Estados Unidos una fracción dijo hoy advertiría a México que o paga o promulgará una medida federal que llevará a la confiscación de los fondos Bueno ¿Quién diablos creó a Donald Trump? dice Dorfman en este artículo dice que se ve a Trump como la encarnación de extrema de las fuerzas que han atizado las llamas del miedo el racismo y la xenofobia un monstruo espurio al que es imposible ahora controlar como el Frankenstein uno de los mitos vertebrales de la modernidad la historia de un monstruo colosal que se revela contra el científico que lo forjó Donald Trump después de esta derrota Jorge ¿crees que pueda recuperarse en el camino hacia la nominación republicana o coincides con esta visión que daba Dochebel de que le va a ser difícil llegar a la cantidad de delegados que necesita para nominarse y entonces se armará la reyerta en la convención republicana casi que cualquier opinión tiene un fondo especulativo porque puede pasar cualquier cosa en esa nación el fenómeno Trump ante todo como bien se señala en esos fragmentos que tú has citado es una expresión de las contradicciones a las que estábamos haciendo referencia en la primera parte de la mesa él ha logrado capitalizar a toda esa fuerza antisistema de un modo diferente pero un fenómeno explicable por las mismas razones que el caso de Sanders como ya apuntábamos también todo el resentimiento la inconformidad con el gobierno con los métodos la incredulidad de la población ante lo establecido todo eso está beneficiando la imagen de Trump y como es un hombre que maneja la comunicación a partir de toda la experiencia que hemos tratado aquí anteriormente en los reality shows todo el despliegue este que tiene está teniendo un éxito inconcebible en realidad la nación estadounidense es una expresión tan aberrada de contradicciones culturales de agotamiento en buena medida de los valores que ha proclamado a lo largo de la historia que explica que una figura como esta puede alcanzar tanta simpatía tanta popularidad y tanta resonancia es algo como para preocuparse tremendamente es un mosaico ideológico y cultural tan amplio que va desde Sanders hasta Trump pero Trump es la viva encarnación de la barbarie es la máxima expresión del racismo de la xenofobia de la misoginia porque tiene una versión hacia las mujeres terrible como se ha visto y las posiciones se pudiera decir casi como de un hombre de las cavernas más cavernícolas del mundo la manera en que está encarando la construcción porque insiste en esto en el muro con la frontera de los mexicanos que primero ha comentado que México lo tenía que pagar y ahora lo que está hablando es que va a obstaculizar la remesa a una parte de los inmigrantes para que ellos mismos sean los que estén pagando la construcción del muro y de una manera inconcebible casi lo aplauden y despiertas reacciones fanáticas y todo eso Donald Trump viene a ser la expresión contemporánea de aquellas tendencias más reaccionarias que condujeron al surgimiento después de la guerra civil a mediados de la década de 1860 que condujeron a la aparición del Ku Klux Klan con toda la práctica criminal que eso conllevaba es la expresión del populismo estadounidense que proclama todos los valores como decíamos ya más reaccionarios y lo peligroso es que se ha desplegado de una manera muy inusitada lo que está sucediendo sin embargo ahora en Wisconsin con todo el movimiento este con Ted Cruz a Taladristo yo creo que le sorprendería menos porque él desde los primeros momentos estaba hablando de esto como una posibilidad cuando casi ningún analista lo dejaba entrever o pensaba que era viable pero el fenómeno de Ted Cruz como el de Sander no es una palabra definitiva las características que tiene el estado de Wisconsin hay que seguir atendiendo el proceso quizás Trump tiene una posibilidad de mantenerse en el imaginario estadounidense gozando de la popularidad que ha tenido en Nueva York es probable que Trump pueda ir por encima de él pero lo que ha sucedido ahora con lo de Ted Cruz tiene toda una simbología es decir el fenómeno Trump es como el mensaje que se puede extraer fundamental desde nuestro punto de vista no es un fenómeno inexorable puede ser revertido de aquí a allá y juega mucho con la preocupación con la racionalidad que los mejores exponentes del partido republicano han venido manifestando les agarró un poco tarde para ellos cuando se percataron que lo que ocurrió con este hombre era como el genio que sale de la lámpara que usted no lo puede meter dentro o después entonces desde ese punto de vista las preocupaciones por evitar que la figura del fenómeno Trump siga creciendo y tratar de evitar que tenga la cantidad de votos para poder acudir a esta fórmula que se ha analizado en algún espacio previo de la mesa también y de que el partido republicano pueda jugar la carta y hacer otras propuestas eso es algo que puede ocurrir pero quisiera subrayar un elemento de fondo también en algunas oportunidades insistimos en que los Estados Unidos son una nación configurada por mitos por falacias por visiones estereotipadas que se han circulado por el mundo y la gente las acepta como una verdad indiscutible desde ese punto de vista se le presenta como la cuna del liberalismo en el país donde los valores de la democracia en la visión demoliberal son más perfectas en el mundo y en realidad es una sociedad extraordinariamente conservadora eso se pone manifiesto en esas series cómicas de muñequitos que son los Simpsons si se descodifica o si se hace una lectura ideológica como dirían Dorfman y Matelar del mensaje que eso aporta es el afianciamiento de valores conservadores no olvidemos como hemos dicho siempre que los Estados Unidos se construyen a partir de la inmigración europea portadora del liberalismo pero en ausencia de feudalismo y entonces el liberalismo viene fundido con conservadurismo tú sabes que los Simpsons tienen un capítulo que predicen que Trump va a ser presidente de los Estados Unidos hace años no, no, para nada tú no lo sabías bueno, los Simpsons tienen un capítulo de aquella campaña electoral en la que Trump se iba a la primera exacto ellos tienen un capítulo donde predicen a Donald Trump como presidente ahora, a propósito de eso, taladrí mira, yo me di cuenta que tú no conocías el capítulo yo he escrito hace como cuatro años de los Simpsons pero hay un capítulo que ahora bueno, ahora el escritor tuvo que hablar tuvo que hacer declaraciones ha vuelto a salir a la palestra como usted hace años escribió el guión de un capítulo en que Trump es el... pero, pero, ¿cómo entender ese fenómeno? son las circunstancias evidentemente porque estamos hablando de un hombre que no es la primera vez que se presenta en la campaña electoral que otras veces ha hecho el intento y ha quedado en los primeros rounds en el camino sin embargo, ahora se convierte en un gran fenómeno y está planteando una disjuntiva al partido republicano o hay un push en la convención o simplemente tienen que aceptarlo como el candidato principal ¿qué piensas sobre eso? Mira no vamos a tener tiempo ya me gustaría hablar de dos cosas uno lo que el doctor Jorge mencionaba ¿qué explicación tiene este fenómeno? ¿fue hijo de un estudio concienzudo de la realidad sociopolítica americana de hoy? no creo ¿o es el caso de que hay una rubia muy bella en un bar uno llega y le dice ¿qué le voy a decir? y entonces uno va y le dice juégatela dile todo lo necesario para que te diga bueno váyase a mí no me interesa usted y le dice mire no tengo donde vivir no tengo trabajo estoy carbo soy feo tengo cuatro hijos etcétera y de pronto la rubia se viene y le dice ay que interesante ¿es eso lo que pasó? ¿o es el resultado de un estudio bien concienzudo? porque él hizo todo lo necesario para que lo hubiera liquidado como político en cualquier otra campaña acabó en las cosas que dijo de mujeres de personas de salud de periodistas de insultar gente hizo por mucho menos que eso han liquidado a candidatos presidenciales en Estados Unidos en la historia pero por mucho menos y él había sido liquidado en otras campañas por mucho menos los han liquidado entonces eso eso amerita un verdadero estudio la sociedad es diferente ¿cuál es la rubia? si Trump es hijo de un estudio de la realidad vamos a hacer esto o es que hizo lo contraindicado para que surtiera el otro efecto eso no sé ahora aquí lo que vale son delegados Randy la cifra el que gan la nominación republicana necesita 1237 Trump tiene 700 y pico Rafael Ecuador el hijo de Rafael bienvenido tiene 500 y pico y John Kassig 100 y pico ahora bien puede ser que ninguno de los tres llegue a los 1200 Rafael Ecuador necesita ganar el 80% de los delegados que quedan para ganar y Trump solo el 60 pero el 60 es alto también pero puede ser que ninguno de los dos lo logre ahora ¿qué ha hecho? la maquinaria del partido republicano se ha cerrado fila como pocas veces se ha visto contra Donald Trump ha hecho de todo dinero super PAC anuncios políticos endosos públicos ha hecho de todo a pesar de que esa maquinaria tampoco al principio tenía muchas ganas con Trump lo han hecho con la balanza que hizo Rafael Ecuador o como Trump lo llama line Ted él le dice en público Ted el mentiroso en público eso funciona eso es pensar en la política americana mandó a callar a Jeff Bush en un debate caerse la boca y oígame eso era inimaginable en la política americana pero bueno ¿qué pasa? Trump está diciendo Ted Cruz es el caballo de Troya y es el representante del establishment que ustedes están rechazando en las votaciones hasta ahora se ha convertido en eso a pesar de que él se ha vendido como que no es hijo del establishment entonces ¿qué sucede? si ese aparato funciona dicen que la semana pasada esto del aborto no sé cuántas cosas más que hizo fue la peor de Donald Trump y el resultado está en Wisconsin ahora bien volvemos a lo mismo si Trump empieza aún perdiendo sacando 40 y pico votaciones pegadas al otro y son estados que se reparten delegados proporcionalmente no es que el ganador se lo lleva a todo la matemática lo puede ayudar ahora bien todos los esfuerzos están puestos en evitar que nadie llegue a 1237 John Cassie necesita el 120 y pico por ciento es muy difícil matemáticamente ya es imposible pero va a restarle votos él lo que quiere es llegar a la convención que ninguno tenga 1237 y entonces él que es el clásico representante del establishment republicano todos los votos se vienen a él lo que si es digno quizá en otro momento o el lunes en la esquina vamos a explicarlo podemos explicarlo es cómo funcionaría esa convención donde millones de personas que han votado pueden ver que su voto no sirvió para nada y cómo pueden cambiarse radicalmente votos representantes de millones de personas eso es muy interesante yo quiero analizarlo porque hace muchos años que no pasa y el partido quiere que pase está jugando a que pase y eso es lo importante ahora Nueva York usted vio la descripción que hizo el doctor de los bueno Rafael Edward el hijo de Rafael bienvenido dijo que Donald Trump era representante de los valores neoyorquinos como que eso era una cosa mala casi pecadora los valores neoyorquinos y ahora va Nueva York mira Trump va a ganar Nueva York debe ganarlo y Casey va a terminar en segundo lugar y Rafael Edward sobre todo por eso que dijo no creo ni que llegue al 20% de los votos republicanos en Nueva York que es un voto republicano mucho más moderado que el de los estados y de otras cosas Trump va a ganar Nueva York que tiene 99 delegados en juego si él saca un voto grande de eso sigue con posibilidades matemáticas el otro es el que necesita sacar el 80% para llegar a la convención o evitar que el otro llegue por eso te digo esto es inédito el juego va a ser evitar que Trump llegue a los 1237 que Trump llegue a los 1237 porque Rafael Edward tendría que ganar el 80% de todo lo que queda lo cual es muy difícil con este sentimiento porque Trump pidió disculpas por primera vez se disculpó por haber mandado una foto de la esposa de Rafael Edward muy deteriorada de ella después que después que le sacaron a él la foto de su esposa desnuda porque esa es esa campaña en eso está pidió disculpas está asesorándose después que dijo que Japón y Corea del Sur debían tener la bomba atómica le crearon un aferro amoroso también para tratar de cuatro mujeres a Rafael Edward y entonces después Trump dijo la semana pasada además esto que se puso aquí del aborto dijo que Corea del Sur y Japón debían tener la bomba nuclear y se vio un conflicto sería muy triste pero que debían tenerla y eso causó alarma revuelo dijo que la OTAN es una organización que ya no debe existir el secretario de la OTAN está haciendo declaraciones hoy ahora en todas las cadenas de televisión americana estuvo con Obama lo trajeron desde Europa porque Trump dijo que lo que es el terrorismo y que eso hay que combatirlo de otra forma que la OTAN no tiene razón y que pague todos los países y que Estados Unidos ese dinero lo invierta adentro y se quite arriba el costo de mantener toda esa cantidad de armas y soldados en Japón en Corea en Europa fíjate eso son cosas que van contra la lógica imperial pero cuidado con ese votante americano de bajo nivel cultural de bajo nivel educacional que está golpeado por la recesión por las crisis por el aumento del costo de vida como le resuena eso en sus oídos millones de dólares que gastamos que vendrían para el país para invertirlos aquí dijo que liquidaba la deuda de Estados Unidos en dos periodos necesita otro periodo ocho años lo dijo ya dicen que es matemáticamente imposible pero la gente no son economistas no analizan eso todas esas cosas resuenan en oído de gente golpeada por crisis y ojo con eso hay que ver realmente hasta donde puede seguir avanzando Donald Trump y si no es capaz la maquinaria del partido republicano de pararlo de todas formas las opciones a su alrededor no parecen tampoco tan viables pero bueno ahí está el ambiente electoral en esta parte del partido del poder que es el bando republicano y habría que ver bueno vamos a ver que está diciendo la prensa que dicen los medios norteamericanos que dicen los grandes medios internacionales sobre lo que está ocurriendo en las elecciones en Estados Unidos ahora vamos hacia el espacio donde está en este momento Jennifer Suizarreta que ha estado siguiendo las noticias a través del internet si gracias portadas digitales se hacen eco de lo acontecido en Wisconsin la cadena televisiva iraní Hispán TV los canales Rusia Today y Euronews y el diario mexicano El Economista publican títulos como Cruz y Sanders logran sendas victorias en Wisconsin en el apartado elecciones Estados Unidos 2016 el diario español El País incluye una media elaborada por el rotativo The Huffington Post con más de una treintena de encuestas realizadas en los últimos meses en estos análisis Trump solo supera a Clinton en una ocasión de acuerdo con el estudio citado el republicano ha perdido un 15% de votos entre sus principales seguidores por su parte el sitio estadounidense RealClearPolitik ilustra en gráficas la cantidad de votos y delegados obtenidos según el Estado por cada uno de los aspirantes a la nominación En tanto medios digitales dedican espacio a temas que han generado debate en los últimos días Varias portadas reproducen las palabras del presidente Obama cuando asegura que la propuesta de Trump de bloquear las remesas de los estadounidenses a sus familiares en México no funcionaría Otro asunto que ha recibido atención mediática es la nominación del juez Merrick Garland como reemplazo del fallecido Anthony Scalia en la Corte Suprema de Justicia a propósito de la negativa del Partido Rojo a considerar al candidato propuesto por el presidente Obama para finalizar pues le comentamos sobre la investigación conocida como Panama Papers impulsada por más de 100 organizaciones de noticias junto al consorcio internacional de periodistas de investigación dicha investigación brinda pruebas sobre el desvío de dinero a paraísos fiscales realizados por diferentes empresarios y líderes políticos y llama la atención que en los documentos publicados no aparecen corporaciones estadounidenses o del Reino Unido con estas noticias estamos cerrando la prensa digital de vuelta a la mesa gracias Jennifer bueno muchas expectativas dentro de los Estados Unidos muchas expectativas también internacionales hoy el diario New York Times el Washington Post todos los grandes diarios norteamericanos estaban hablando sobre el resultado de Wisconsin y cómo va a influir o no sobre el futuro de ambos partidos pero esto que recordaba al final Jennifer Taladri me lleva a hablar un poquito más allá del ámbito electoral al ámbito político norteamericano está en debate el reemplazo dentro de la Corte Suprema de Justicia del puesto que dejó Antonín Scalia hay debates también en el ámbito de la política exterior de Estados Unidos entre el presidente Obama y el propio Congreso de los Estados Unidos la etapa que le queda al presidente Obama ¿entrará a ser el famoso patocojo que no puede decidir o hay una percepción de que Obama evidentemente va a aprovechar los meses que le quedan enfrentando a un Congreso en clara mayoría contra él? Mira vamos a tomar un ejemplo que nos toca de cerca las propuestas para eliminar el bloqueo en Estados Unidos la gente que trabaja en eso que está impulsando propuestas para eliminar primero la prohibición de viajar a Cuba y después la eliminación total del bloqueo que tiene que ser en el Congreso muchos te dicen que este es un año que llega hasta julio vienen las vacaciones julio-agosto el Congreso recesa y después septiembre-octubre es el país entero está en campaña porque acuérdate que todos los representantes se van a su estado y un tercio el Senado exacto pero un tercio está afuera el Senado tampoco entonces septiembre-octubre noviembre las elecciones y después entonces hay un nuevo presidente que puede ser del otro partido del otro bando y entonces hay una especie de regla no escrita que en ese mes de diciembre no se tome ninguna decisión estratégica y si se toma el otro presidente unos días después la puede revertir es decir que en términos políticos quedará abril-mayo-junio para cualquier eso es una tesis pero pero ¿qué pasa? la misma campaña obliga mira el hecho que Trump haya dicho que la OTAN debe desaparecer fíjate que estamos hablando de un hombre calificado de fascista que está calificado de extrema derecha tú leíste ahí que quien lo creó etcétera y está proponiendo que se elimine la OTAN porque si los peligros son del terrorismo hay que usar otras cosas fíjate que idea de dónde viene entonces ningún liberal demócrata habla de eso al contrario esa gente defiende eso como algo sacrosanto la OTAN como bueno llegó el secretario general de la OTAN hoy a Washington reunido con Obama apoyo a la OTAN gira por todos los grandes medios americanos para explicar la necesidad Obama tuvo que salir también a contestar el tema del muro contra México el muro contra México la cosa de la proliferación ¿qué pasa? hay quien dice el problema es que Trump no conoce tiene que leer tiene que tener asesores que le digan que hay una cosa que se llama proliferación nuclear y tratado contra la no proliferación nuclear y que no puede decir que Japón y Corea Sur también se conviertan en potencias nucleares y no se que hablando del público norteamericano pero es que es lo que está mezclando eso igual que la OTAN es que todo ese dinero que gasta Estados Unidos con base protegiendo países etc. regresa a Estados Unidos entonces ya dijo que va a traer las fábricas dijo que va a eliminar la deuda en 8 años lo afirma lo que explicamos el lunes en la esquina en la relación entre hechos y realidad o las cosas que son mentiras es que son son esos debates en los que van a decir sus tips van a decir sus mensajes no hay un real análisis de las circunstancias eso es la esencia pero por otra parte que eso pase en una campaña también obliga a que el gobierno en su periodo de pato cojo vamos a decir así pato cojo porque pato que cojea que no puede hacer nada no puede caminar mucho es una frase muy vieja en ese periodo se ve obligado a hacer cosas a lo mejor como gobierno por algo que un hombre que puede ser presidente está diciendo en una campaña y alarme y eso es que esas cosas por eso es importante la campaña electoral americana porque aunque tiene de circo yo mismo le digo la cosa ahora le he puesto la cosa y entonces la gente me pregunta cómo está la cosa y la cosa es verdad tiene cosas de burlesco de teatro burlesco es verdad pero es que tiene consecuencias en todo una frase de esta alarma a los mercados hace bajar y subir cosas en mercados financieros que tienen repercusión en países del tercer mundo que no tienen nada que ver con eso y que sufren esas consecuencias porque el mundo ha estado organizado lo que habló el otro día sobre las divisas alarmó incluso a los círculos políticos en China al ciclo financiero hubo incluso solicitudes de China de esclarecimiento de parte del gobierno norteamericano las cosas que había dicho las cosas que ha dicho y cuando él dice voy a traer voy a hacer todos los teléfonos Apple en Estados Unidos cuando él dice eso voy a hacer todos los iPhones en Estados Unidos que se ensamblan en China así sin explicar más eso genera incertidumbre entonces obliga al gobierno a pronunciarse entonces a pesar de ser este periodo yo creo que va a ser una de las elecciones que más interacción va a tener con el que esté en el gobierno sea quien sea porque es verdad que hay periodos de pato cojo en que el gobierno se retira ya después de julio agosto empiezan el septiembre octubre se van los representantes a su estado un tercio de los senadores y los otros hacen incluso campaña por su candidato por todo el país los apoyan pero yo creo que no yo creo que en este caso si va el gobierno a tener que estar mientras estén estos personajes en campaña hay que ver qué pasa ¿cómo lo ve el doctor Jorge Hernández este periodo político dentro de los Estados Unidos y si podrá avanzar por ejemplo esta propuesta de Obama de nombrar a un miembro de la Corte Suprema antes de él abandonar el poder está enfrentando un conjunto de cuestiones bastante difíciles tanto en el plano interno como en el plano de la política exterior sin embargo lo que sería esperable es que intente terminar el mandato quedan pocos meses en realidad bueno hasta el verano la convención del partido eso ya le pone un límite a las cosas y después hasta noviembre que son las elecciones hasta ahí tenemos como siete meses aproximadamente la lógica sería que intentara como han hecho presidentes en sus segundos y últimos mandatos en otras décadas es terminar con una imagen favorecedora de sí mismo tienen su corazoncito quieren dejar el legado como se ha analizado aquí con reiteración y también con un sentido de compromiso partidista de pasarle la antorcha al sucesor o al posible sucesor de ser Hillary en este caso que es un poco el camino por supuesto que quieren ellos abrir es un elemento de compromiso y de continuismo y al mismo tiempo de consolidación de la imagen en la etapa final ahora bien Obama está enfrentando o arrastrando una herencia de promesas aún incumplidas no solo del 2012 sino desde el 2008 y no va a poder cumplir muchas de esas cosas tienen las manos atadas en algunos sentidos el ejemplo del papel del Congreso con respecto al levantamiento del bloqueo a Cuba puede ser una buena ilustración ahora los problemas digamos en política internacional en el Medio Oriente toda la crisis que se ha desatado ahí es otra manera de decir que el genio se ha ido de la lámpara y no se puede meter ahí no hay una solución feliz o un final feliz en América Latina las preocupaciones de una manera concreta en otro ejemplo por la presencia china y la influencia y todos los intentos por que prosperen algunos de los megaacuerdos esto es parte de la reconstrucción de la hegemonía la preocupación por Venezuela las apuestas que se están haciendo ante las victorias electorales que van teniendo fuerzas de derecha en algunos países y todo eso está transcurriendo en un país donde lo que diría la historia es que desde el punto de vista de las posiciones de los partidos es como que atemperen las posiciones extremas alejarse de los extremos políticos sin embargo lo que está pasando con Sandén dentro de las propias filas demócratas y con Trump dentro del bando republicano es todo lo contrario cuando Taladrid mencionaba la posibilidad de evolución de una figura como la de Hillary más o menos lo que yo entendía era que de esta posición de centro derecha se podía mover hacia una postura más bien de centro liberal y Obama ha tratado de mantener lo hizo por lo menos como en los discursos sobre el estado de la unión en dos o hasta en tres ocasiones el llamado a estar por encima de las diferencias partidistas a llamar a reconstruir el consenso nacional una visión de proyecto de nación que no acaba de cristalizar muchos estudiosos entienden la realidad de los Estados Unidos en términos de un ciclo político cada tres décadas deben cambiar y ese cambio pues no acaba de producirse bueno pues hay que ver realmente qué puede hacer entonces en estos tiempos sobre todo se habla de que Obama está buscando su legado histórico hay que ver qué puede hacer en estos meses que le quedan lo cierto es que como señalaba tendrá muchas deudas pendientes de estos ocho años de gobierno y habrá que ver realmente qué le deja hacer el congreso y la propia elección en los meses que quedan pero es parte del ambiente político por supuesto que hay hoy en Estados Unidos y de estas contradicciones profundas de la sociedad norteamericana que se están expresando en un proceso electoral que no es tan amplio que no es tan participativo pero que tiene influencias indudables en lo que ocurre en el resto del mundo por eso por supuesto estaremos y seguiremos analizando aquí en esta mesa redonda los acontecimientos electorales y políticos en esa nación le agradezco a Jorge Ataladri haberme acompañado también a Jennifer por habernos tenido al tanto de las noticias en la prensa digital y a ustedes los invito a que nos acompañen mañana en una nueva mesa redonda me voy con las imágenes del día acaba de comenzar hace unos minutos la gran final del béisbol cubano Ciego de Ávila Pinar del Río primer inning está 0 a 0 el juego imágenes del día muy buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!